Y me dijeron, me chusmearon, Jonathan Andrén, el gran productor que tenemos acá, por acá, por la cucaracha, que vas a hablar de las ingenierías. ¿Cómo te va, Jimmy? ¿Cómo te va, Luciana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? Sí, vamos a contar algo de las ingenierías, que es cómo surge la ingeniería en Argentina, cómo se crea, porque uno hoy arma una carrera de ingeniería en otra universidad, pero bueno, para eso vienen ingenieros de otra universidad, y dan la ingeniería en la nueva universidad, en la nueva carrera. Ahora, en la Argentina no había ingenieros a mitad del siglo pasado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fabricaron? ¿Cómo se fabrican? ¿Cómo se crean ingenieros? Que además, lo que vamos a ver es que esos ingenieros hacen un aporte enorme a muchas cosas que hoy conocemos y que hoy son muy valiosas. Para mí siempre la ingeniería fue esa carrera que nunca anhelé ni imaginé que podía llegar a cursar, principalmente por lo dificultosa que es. Mi hermano es ingeniero, que le mando un beso grande, que es un bocho total, pero dale, o no sé, yo crecí con la idea de que los bochos realmente, los hombres y las mujeres que tenían una inteligencia superior podían estudiar una ingeniería. Bueno, se hace un esfuerzo grande para que, digo dos cosas, para que sea así, y se hace un esfuerzo muy grande para que no sea más así. Pero se hace un esfuerzo muy grande para que las chicas no estudien ingeniería. Sí, quise utilizar el chico sin chica, pero... Pero es verdad lo que decís, es verdad. ¿Qué diferencia genética tienen los varones y las mujeres para que la matemática sea posible para los varones y no sea posible para los varones? No, por supuesto, son construcciones culturales, totalmente. Sí, sí, que nos hicieron creer que no estábamos capacitadas. Que no es para vos. Mirá cómo entré en ese discurso, al margen de que para ahí mis intereses tenían que ver con otras inquietudes. Sí, sí, me gusta ir a las por ahí. Esto mismo que vamos a ver acá lo podemos otro día hacer para la medicina. Lo hicimos la semana pasada con la primer médica. Sí. Lo podríamos hacer para el arte, para la docencia. No había profesores, un día hubo. ¿Cómo se hizo para que haya y para que haya los que le enseñan a otro? Bueno, en el año 65 el rector de la UBA, la UBA tenía en este momento 41 años, no, 44 años. En 1821 en la Martín Rodríguez Gobernador de Bernardino Rebávez se crea la UBA, 44 años después. Nosotros tenemos un montón de universidades de 40 años, un montón, hoy. O sea, era una universidad joven. El rector de la UBA, Juan María Gutiérrez, decide crear la primer carrera de ingeniería en Argentina. ¿Qué es lo que hace? Trae tres profesores italianos. Mirá. Importa profesores. Bernardino Speluzzi. Esperá, ¿es que era una sola ingeniería? Era una sola ingeniería, ahora vamos a ver. Un naturalista, Peregrino Strobel, y un ingeniero civil. Entre los tres dictaban 18 materias del plan de estudios. Una atrás de la otra. Otro día podemos contar la plata. La plata importó, ingenieros italianos los instaló en la plata para crear la escuela de ingeniería. Mirá, muy interesante. Y en esa primer camada está lo que entre los ingenieros se conoce como los 12 apóstoles de la ingeniería argentina. Ahí están los nombres, ahí están los nombres. Para la mayoría, incluso para la mayoría son desconocidos, pero muchos tienen mucho que ver con cosas que pasaron en Buenos Aires. Porque esto se daba, pasemos a la que viene. ¿De cuánto era la carrera en tiempo primario? No, no conozco eso. No conozco. Vos tenés una mamá, yo tengo un abuelo, un tío, dos hermanos y una ingeniera. Y bueno, pero de tu abuelo a tu hija. Mi abuelo es de principios del siglo pasado. Ingeniero civil. ¿Cuánto duraba la carrera? Cinco años, pero él además se recibía de profesor de física, de ciencias naturales. O sea, mi pregunta es si es más... hoy por hoy lleva más tiempo. Bueno, habrá miles de explicaciones y porque se trabaja también y quizás en otra época se trabajaba menos. Pero siempre fue un esfuerzo enorme y era para pocos. Ah, siempre fue difícil. Siempre fue difícil. Ok. Bueno, hay una antes que... porque a mitad del siglo pasado, en el 68, hubo dos epidemias de cólera. En el 72 hay una epidemia de fiebre amarilla. Y lo que demuestran los ingenieros en varias tesis es que la ciudad no estaba preparada para eso. El hacinamiento, el no... que no hubiera agua corriente, que no hubiera desagües, las calles... Tenían varias dificultades para atender una ciudad que tenía que ofrecer salud y sanidad. El primer ingeniero... Me suena, ¿no? ¿Eh? No, digo que me suena. ¿Te suena? Bueno, por eso digo problemas de allá que son problemas de acá. Por eso la historia muchas veces nos permite pensar el presente. Primer ingeniero argentino, Luis Huergo. Bueno, aquí la ponemos, ¿no? En el 67 y en el 68, dos brotes de cólera. El cólera viene por... Y en el 70-71, un brote masivo y epidemia de fiebre amarilla. Valentín Balsa, uno de los 12 apóstoles que habíamos puesto allá, ¿te acordás? En la primera placa, analizó el limitado alcance de las obras de aguas corrientes. O sea, esto es agua potable. Y los métodos más convenientes para la purificación del agua. Ah, bueno, un antes y un después en la historia argentina, en la historia de la ciudad. Totalmente. Carrillo decía, esto en el 70, en el 50, decía que el agua era una de las condiciones de la salud humana más importantes. Luis Huergo, el primer ingeniero. Lo vimos, se cumplieron el año pasado los 50 años de su egreso. Por eso, había un ingeniero antes en graduarse aquí, Pririano Porredón, muy famoso, porque además se dedicó al arte. Se había graduado, pero 20 años atrás en Italia. Vamos a la siguiente. Y lo vimos ya a Balbina. Ahora vemos a Silvera. En la tesis señalaba que las calles porteñas no contaban con un sistema de desagüe pluvial. O sea, ya detectaba... Claro. ¿Pasa? Claro. No, pero la importancia, estoy pensando, intentando transportarme a esa época, que es un estudio, que estuve una revelación, que va a encontrar el centro neurálgico de las enfermedades en esta carencia. El cólera en el agua. Los charcos que se forman en las calles eran uno de los principales focos de reproducción de los mosquitos, que transmiten la fiebre amarilla. Hoy hay algo que se llama dengue, ¿no? Sí, claro. Bueno, el primero... Y que a veces se dejó de hablar por COVID, pero que es un problemón. Uno sobre el agua corriente, otro sobre los desagües pluviales. ¿Y la otra? Ahora, bueno, para profundizar otro día, pero esto que detecta Luis Silveira, por ejemplo, después, ¿cómo se lleva, cómo se trabaja para que no estén más esos charcos y no ayuden a la reproducción del mosquito? Guillermo Villanueva, presidente de la Comisión, extendió el suministro de agua potable a toda la ciudad. Concluyó las obras cloacales. El gran depósito de la avenida Córdoba, el que vemos hoy, Aiza. Sí, divino, aparte de una estructura delicia hermosa. Y logró reducir la mortalidad general de la ciudad de 30 a 15.000 y las epidemias de cólera y fiebre amarilla. Estos hombres cambiaron la fisonomía de la ciudad. Construyeron las calles, hicieron los desagües pluviales, el desagüe al río, proveyeron de agua corriente a toda la ciudad. Cosa que no llegó a todo el país. Hoy la Argentina, no en toda la... bueno, menos de la mitad, tiene agua corriente y cloacas. Pero estas son las condiciones de la salud humana. Y muchas veces no tiene que ver con los médicos y no tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con inversión y obras de ingeniería.